Amigos de La Tijera Lucha Libre, estamos con el Profesor Oriental, vaya duelo sangriento. Hoy por desgracia en la arena afición con Max Proa le toca la derrota. Mira, no es menos confianza de la experiencia. Perdí la verdad, entrené, le eché muchas ganas, la vieja escuela, tres caídas, me costó caro pero, padre perdón. Yo pensé que con todas las tres iba a ganar, pero ni me acordé de que usted no es oficial, no tiene la licencia de refere. Me agarró, pega duro, pega duro, más que hay dos mil. Me siento mal porque fue una derrota pero a la vez no perdí con cualquiera, una leyenda, soy un consagrado. Pero tiempo al tiempo, ahorita le damos vuelta. Por el momento, pues disfruta esta lucha que me ganaste. Pero me voy a enseñar más porque siempre, padre, déjame decirte que en Japón está subido donde quieren, me han tocado luchadores buenos y fuertes. Pero he aprendido, me he superado. Entonces, esto es para entrenar más y sin palabras. Gracias, Max Proa. Gracias, mi gente de Pachuca. Muchas gracias.